Hola a todos, estamos en Lengua, como sabéis, la primera evaluación del nivel 2 y vamos a ver el tema 3, los medios de comunicación social. Vamos a ver solamente la primera parte, la de los medios de comunicación, porque la segunda que trata sobre la publicidad la veremos la semana que viene. Es un tema largo y por eso lo dividimos en dos. Los medios de comunicación, como sabéis, son instrumentos que, como su nombre indica, transmiten información de tal manera que pueda llegar a un público más o menos amplio. Normalmente se utiliza el término más media, o medios de comunicación, para hacer referencia a estos medios, que son los periódicos, la televisión, la radio, internet, etc. Los medios de comunicación son, como decimos, instrumentos, pero que están en constante evolución, que siempre están cambiando para adaptarse al público, que es al fin y al cabo de quien tiene que atraer la atención. Su función principal es informar, pero también sirven para formar, entretener y transmitir publicidad. El lenguaje periodístico es el lenguaje que utilizan estos medios, prensa, radio, internet y televisión. Y se caracteriza por ser un lenguaje, como veremos, claro, correcto y conciso. Cada medio luego tendrá sus propias características, pero bueno, hay algunas que son comunes a todos. Que están en constante evolución, como hemos dicho, las funciones, informar, formar, entretener, socializar, orientar. Y que el lenguaje periodístico es, o suele ser, claro, correcto y preciso. Bueno, como vemos aquí, en el cuadro de la página 117, al hablar de los medios de comunicación, pues tenemos que decir que cada uno tiene sus propias características. La radio, pues sería, principalmente, la palabra oral, la música, el sonido y el silencio. La televisión, imágenes y palabras, también la música. El periódico, pues la palabra escrita, la imagen fija y los elementos de diseño. Internet, pues tendría una, bueno, aunaría todos, todas esas características, porque puede tener palabra oral, escrita, música, sonido, imagen, silencio, en fin. Que digamos que es un medio completo, en cuanto a tipos de características. Bueno, empezaremos por la radio. La primera transmisión radiojónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906. Su nacimiento y desarrollo se produce durante el siglo XIX, la radio fue inventada por Marconi. Y en España, la primera emisora se inauguró en 1923, Radio Ibérica. Un año después, comienza la emisión regular de Radio Barcelona. Bueno, aquí os contamos un poquito la historia de la radio y la radio en España. Desde un principio en España gozó de una amplia aceptación. Aún hoy la tiene, pero, pues, queramos o no, la televisión y, sobre todo, Internet le van quitando terreno. Pero bueno, aún hoy, como os digo, tiene bastante aceptación, ya que ofrece compañía, entretenimiento e información sin tener que interrumpir, pues, las labores diarias o los quehaceres o el trabajo, incluso. La radio utiliza únicamente el sonido para llegar al oyente, las palabras, la música, los efectos sonoros o el silencio conforman su lenguaje. Por tanto, el mensaje radiofónico se compone de una parte verbal, que es la de la palabra, y de otra no verbal, la música, los efectos, etc. El mensaje es lineal, irreversible y fugaz. O sea, se transmite desde el emisor al receptor sin posibilidad de que haya respuesta, salvo que se entre por teléfono, por ejemplo. Es irreversible, o sea, no se puede modificar lo que ya está dicho. Y es fugaz, es perecedero a menos que se grave por algún medio informático o digital. La programación radiofónica puede dividirse en algunos tipos de programas, que son persuasivos, formativos, informativos, de entretenimiento, musicales. La opinión es algo que caracteriza la radio, es algo frecuente en este medio. Y los géneros radiofónicos se dividen en periodísticos y no periodísticos. Bueno, todo lo podemos ver, todo esto que os he resumido brevemente, lo podemos ver en las páginas que siguen. Y bueno, pues ya ganíamos hasta la 122, que es donde ya habla de lo que os comentaba, de la programación radiofónica, os decimos lo que es el flash, el boletín informativo, los noticiarios, etc. Y también los géneros, periodísticos, como decíamos, el reportaje, la crónica o la crítica. No periodísticos, pues las transmisiones de música, el radioteatro, que es algo ya un poco obsoleto, aunque os venga en el temario. Y también, bueno, pues algunos programas deportivos, ¿no? O que mezclan el sensacionalismo con el deporte, o los programas de prensa del corazón. Bien, la televisión es el siguiente medio de comunicación, en este caso audiovisual. Y bueno, diremos que las primeras emisiones se producen en los años 20 en Inglaterra, aunque hasta el año 36 no se incorporó a la programación. Las televisiones nacionales no se crearon hasta 1950, y en España hasta el 52, que se funda Televisión Española. En nuestro país la televisión fue un monopolio del Estado hasta 1988. Como particularidad, diremos que en España a partir de los 70 fue cuando se empezaron a comercializar los televisores a color. ¿Qué características tiene la televisión? Pues que utiliza combinada la imagen y el sonido para comunicar. Y además de utilizar la imagen y el sonido, pues diremos que hay muchos tipos de imágenes, icónicas, dibujos, etc. La emisión podrá ser en directo o en diferido. Bueno, la programación será muy diversa, hay programas de todo tipo y más ahora que hay muchísimos más canales. Programas informativos, entretenimiento, etc. El espectáculo es en sí la base de la televisión. A veces todo vale para que suba la audiencia. Porque de la audiencia es de lo que vive la publicidad, aunque la veremos la semana que viene. Aquí ya os lo adelanta el tema, que el espectáculo atrae a la masa y así la publicidad puede permitirse o puede pagar los programas. La investigación de audiencias decide qué programas continúan y cuáles no, en función precisamente de eso, de su baja o su alta audiencia. Las funciones de la televisión, como dijimos al principio, son iguales para casi todos los medios. Informar, orientar, formar y entretener. Hablemos un momentito de la televisión digital. Digamos que estamos en la era de la televisión digital. Utiliza la tecnología para la transmisión de imagen y sonido de alta calidad. Utiliza tecnología, por supuesto, digital. Además, permite ofrecer al usuario servicios interactivos que hasta ahora serán impensables. Impensables, la selección del idioma, información sobre la programación, grabación de programas, etc. Las ventajas frente a la analógica son fácilmente deducibles. Permite transmitir más canales en el mismo espacio que se necesitaba para uno analógico. Por eso hay una mayor oferta, a veces excesiva. La calidad de la imagen es muy alta y en el sonido también. Incluso se puede llegar al formato panorámico sin esas bandas negras de antes. Los servicios adicionales, pues la versión original, los subtítulos, la guía de programación, visión multicámara... Bueno, todo eso es algo que estamos viviendo ahora y que estamos experimentando ahora. Ahora, otro medio que se ha colado, aunque tradicionalmente no pertenecía a los medios de comunicación, pero que ya sí lo es, es Internet. Es el más joven de todos, ha revolucionado la informática y la comunicación y las ha unido de manera espectacular. Se trata de una herramienta de difusión de información a nivel mundial. Todo comenzó, como os decimos aquí, con la idea de una red de ordenadores. Una red que sería capaz de conectarlos y transmitir información entre ellos. Esas primeras versiones de Internet aparecieron en los años 50 y en los 90 se introdujo ya la triple W. Desde entonces ha evolucionado de tal manera que por hoy se puede considerar como una tecnología muy importante. Para la economía, para la cultura, la educación, las relaciones sociales, ahora más que nunca. Pero también para el comercio, la publicidad. Por último vamos a ver la prensa, que nos la coloca el temario en último lugar. Es el medio de comunicación más antiguo. En contraposición con Internet que vimos antes, pues este es el más antiguo. Incluso antes de la imprenta, los gobernantes ya emitían circulares para informar a los ciudadanos de las normas, los eventos. Fue en el siglo XVIII cuando apareció el primer diario como tal. En España, bueno, también en esa época aparecieron. Y ha sido en el siglo XX con el desarrollo de Internet cuando surge la prensa digital. Vemos aquí en la página 127, que es donde comienza el espacio dedicado a la prensa. Y las características de este medio son, bueno, en primer lugar, que pasa por un proceso selectivo toda la información. Se eligen las noticias que van a aparecer en las páginas, en las secciones. Y el lenguaje está compuesto por oraciones muy sencillas y claras. Predomina sobre todo la objetividad o la subjetividad según el tipo de prensa o de sección. Hay tres géneros por excelencia, que son la noticia, la crónica y el reportaje. Aunque también hay otros géneros importantes, el editorial, el artículo, la columna, la crítica, la entrevista, etc. Bien, pues el lenguaje, como os decíamos, periodístico. Sobre todo tenemos que recordar, como marca aquí el temario, que se emplean los medios de comunicación para transmitir o interpretar los hechos de actualidad. Bueno, las funciones de la prensa, sobre todo, serán informar y orientar. ¿Veis? Que se reducen conforme, bueno, en contraposición con la televisión, por ejemplo, se reducen a estas dos. ¿Vale? Informar, porque algunos de los géneros lo que pretenden es simplemente dar una información de los acontecimientos. ¿Y a través de qué géneros lo hace? Pues sobre todo de la noticia, la crónica o el reportaje, los que hemos hablado. Pero también hay otra función, que es la de orientar, y pasa por analizar los hechos, comentar lo que ha sucedido. Emplea una habla más culta, más formalizada, más enrevesada también. Y se vale del artículo de opinión y el editorial, sobre todo. Vamos a ver los géneros periodísticos. Tenemos en pantalla el cuadro de la página 130. Y como veis, hay muchos tipos de géneros. La información de opinión y géneros mixtos. Dentro de los de información, los que hemos citado, noticias, reportaje, entrevista, encuesta. De opinión, editorial, artículo, columna o ensayo. Y entre los mixtos o híbridos que mezclan ambas, información y opinión, pues la crónica, la crítica o la viñeta cómica. Bueno, en las páginas siguientes lo que tenemos es un poco el resumen de cada uno de ellos. Y es muy interesante que los leáis, que sepáis diferenciarlos, que no lo aprendamos de memoria, pero que sí nos suene. Por si aparece en el examen una noticia, una editorial o una crónica, pues que sepamos un poquito diferenciarlos. Nos hace referencia también a los titulares de prensa, como pueden ser informativos o sensacionalistas. También los echáis un vistacito. Y bueno, con esto habremos terminado el tema. Ya el siguiente día veremos la publicidad y con ello el lenguaje publicitario, la publicidad directa y de exteriores, en fin. La estructura de los anuncios. Y con eso terminaremos este espacio dedicado a los medios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante y cualquier duda no dudéis en consultárnosla.